FETERAS PRODUCCIONES PRESENTA UNA MARICA EN NUEVA YORK Ay que bueno sería llegar al fondo de tus emociones Abrigarte los sueños y hacerlos canciones Y sentir que estabas esperando lo que aquí te estoy cantando Ay que si que si Ay dime que si Ay que si que si Ay que si que si Dime que si Domingo 12am en New York Ningun atentado por el momento Chicos tengo los ojos llorosos Que estuve llorando Me emocione Me emocione porque Este viaje, la producción Solo acompañado de ustedes Nada chicos No 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 quiero llorar No quiero llorar porque siento que me Me muestra la falagina Así que no, no corta corta Estaba yendo chicos y dije Hoy domingo olvídate Se pudre todo Tengo menos noche yo Entonces dije Sabes que Hoy salgo No me quedo nada Sabes frio No me vas a ganar a mi Ay me ganó chicos Dije bueno no no Mejor nos compramos un chocolate Y nos vamos al hotel Así que Así que Decidí Decidí volver chicos Me ganó el frio Dije tipo para que Para que voy a salir Ay negra Que vas a conocer El amor de tu vida Ya está negra Ya llegaste tarde loca Así que dije Chocolate al hotel Ay que lindo Y editamos un poco así Tipo calentitas Ay no señor para que no me choque nadie Ay no no un auto Fuera de control Ay no chicos Se tiraba la loca Chicos ya gastas todo el tiempo así como Ves a un hombre medio sospechoso Y tipo Dices Ay no No entiendo una bomba Ay no sería inmolar Pelo tan sano Que brilla Si si El pelo es muy bien sano A ver chicas ya estoy eh Esto será un extra que me van a cobrar Por abusar esto Miri acá siempre es como Todo así como que Todo tiene un tag Todo tiene un extra Que vos no te enterases Así como que ellos Todos te cobran Ay señora Pensé que venía en el hotel ya No me cobre más 20 dólares por día por usar internet Perdón Perdón En el Starbucks ya la hora Tengo gratis y pago 7 dólares Para mirar la vuelta A sacar imbécil A 7, 20 Pero en serio Vos me están diciendo Mirá que me gusta internet Pero no chicos Tampoco viste una que tiene que dejar Comer así gratuitamente Nunca Nunca gratuitamente Después de casi morir De hipotermia Estamos acá miren Tratando de pasar la subamericana Tarán Ay Ahí está Me dijo tipo Tomate el E-Train El I O sea que sería el E Ay Acá está la sed chicos Pará boluda Puedo ir a Consti Pará Pero este me deja en Consti Boluda Ay Me baja una coite Ay pará Pará Pero dónde están ahí ¿Dónde estarán? Ay por dios Por suerte acá recupero un poco El calor corporal Lucía dónde está la H Acá Me dice la I Chicos yo no puedo vivir así Ay pará Bueno vamos a volver a A Times Square ahora ¿Quién de poronga es la I-Train? La concha de tu madre Ay chicos Me pido los empiezos de ahí Ah no pero pero ya no es Bueno chao Muy bien Ay 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 Ay